¿Qué es la terapia? ¿Y consejos, sugerencias? Bueno, en esta ocasión voy a contestar estas preguntas. La primera tiene que ver con escuchar audios mientras uno duerme. Si esto es bueno, es malo o no. Bien, primero que los audios tienen que saber que los audios pueden alterar el tiempo del sueño, ya que si bien en algunas ocasiones puede relajar a la persona y hacer dormir, esto no pasa con todo, ya que la idea del audio, aunque los audios tienden a relajar, no es la idea principal. Por lo cual no están hechos para hacer que la persona pueda descansar, sino están hechos como una terapia. Esto a diferencia de muchos audios subliminales, mis audios son audios de terapia, aunque tienen subliminal en sí, es un audio de terapia compuesto por mucho más que un subliminal. De ahí, es una fórmula, digamos, y funciona como tal, ¿no? Bien, entonces, la respuesta que yo le doy a las personas es que sí pueden escucharlo mientras que duermen, sin embargo, en ocasiones se pueden levantar cansados o con ganas de seguir durmiendo, ya que el audio causa una pequeña alteración que hace que la persona no descanse bien. Esto en ocasiones, sin embargo, hay otro grupo de personas que pueden escuchar los audios subliminales o se acostumbraron a escuchar audios subliminales y descansan bien. Bien, audios subliminales o en mi caso, los que están en mi comunidad, escuchan mis audios que son audios de terapia, también va a pasar esto, que pueden descansar bien, quizás le ayuda a considerar el sueño o no. Así que eso lo quiero recalcar. Segundo, es que, obviando ya lo que había dicho, cuando una persona descansa no percibe la información de la misma manera. Si bien hay estudios que muestran que una persona puede aprender mientras duerme, y esto es verdad, hay estudios que lo comprueban, la información que entra al cerebro entra diferente. Ya que si yo pongo un audio donde estoy hablando con voz clara, esa voz, la persona la va a percibir aún cuando esté durmiendo, y va a tomar esa información, y luego al otro día se va a acordar mucho de eso, y va a poder memorizar mucha de esa información. Esto que digo, hay estudios que lo demuestran, ¿sí? Creo que el estudio se llama Aprende Mientras Duerme. Si lo buscan con ese nombre, lo van a encontrar, y es terrible lo que puede hacer la mente mientras una persona duerme. Sin embargo, lo que es subliminal, entra al subliminal y también la mente lo registra. Pero no lo registra como cuando uno está despierto, ¿sí? Uno puede estar en un estado de relajación, de paz, mientras que está despierto, y escuchar el audio subliminal, y esta es la forma más óptima, ya que en una hora percibe un montón de información subliminal que entra directamente al inconsciente, y el inconsciente la va tomando, lo va percibiendo. Sin embargo, cuando duerme, lo que es subliminal no lo percibe con la suficiente fuerza que necesita. Sin embargo, ya que uno a veces duerme aproximadamente 6-7 horas, esto igualaría aproximadamente, más o menos, el registro que hace la mente despierta durante una hora. No sé si me explico. O sea que se igualaría la mente despierta en una hora, registra toda la información que necesita para empezar a construir, primeramente en el inconsciente y luego empezar a manifestarse en el cuerpo o lo que fuere. Sin embargo, cuando uno escucha el audio mientras duerme, una hora le es poco. Necesita arriba de las 5 horas para poder igualar a lo que hace la mente despierta, ¿sí? Esto es lo que es subliminal, ¿sí? O los audios de terapia. Entonces, por eso que recomiendo una hora, estando relajado y tranquilo, que es durmiendo. Si lo vas a escuchar durmiendo, lo tenés que usar toda la noche, no menos de 5 horas, para poder de alguna manera igualar, equiparar a lo que la mente despierta hace. Mejor dicho, no a la mente despierta, sino a la persona cuando está despierta, ya que sus sentidos están totalmente abiertos y no así cuando está dormido, donde sus sentidos es como que se apagan. Y es por eso que no percibe de la manera que uno desea los subliminales. Espero haber sido claro, no haber mareado. Y, bueno, la otra pregunta que me suelen hacer tiene que ver con los audífonos. Si se puede escuchar con audífonos. Yo lo que recomiendo es escuchar con audífonos. ¿Por qué? No puedes escuchar sin audífonos, por lo menos mis terapias sin audífonos, no se pueden escuchar, sin embargo, la mayor efectividad la alcanzamos cuando lo escuchamos con audífonos de buena calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sonido es directo. Hay estudios que muestran que aquellos que escuchamos nosotros, mucha información se pierde en el aire. Y no percibimos la cantidad de información que necesitamos. Esto lo podemos ver en estudios que son para estudiar. O sea, muchos estudios científicos demuestran que cuando uno escucha a un profesor, esa información ya, hasta que ya en el oído, se pierde en gran cantidad. Sin embargo, cuando escuchamos con audífonos, esa información es totalmente directa y va directa al cerebro y no se pierde prácticamente nada. Siempre se pierde información. Sin embargo, como esta es una técnica o una manera de escuchar directa, la información que se ha de perder va a ser mínima. No así cuando escuchamos sin audífonos. Es por eso que recomiendo escuchar con audífonos, ya que los audífonos van a transmitir el sonido directamente a nuestros oídos y a nuestro cerebro. Es decir, que el recorrido va a ser mucho más corto que escuchando desde un parlante donde el sonido se va a perder y se va a mezclar posiblemente con otros sonidos. ¿Sí? Es más, el subliminal que está en una frecuencia diferente a lo que solemos escuchar naturalmente no se va a perder, sino que va a llegar directamente. Es por eso que con audífonos es mucho más efectivo. De ahí que hay personas que a veces escuchan los audios sin audífonos y el tiempo de manifestarse, los resultados, va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque la contundencia, primero, no solo de tiempo, sino de la cantidad de información que llega al oído, va a ser menos. ¿Sí? Y si es menos, va a trabajar con mucha menos fuerza en nuestra mente inconsciente. Entonces necesitamos que la información que llega al oído sea total, prácticamente total. Y cómo lo logramos a través de los audífonos. Es por eso que recomiendo audífonos. ¿Sí? Si lo quieres escuchar sin audífonos, el mínimo es una hora, pero te recomiendo que lo hagas durante dos horas para que llegue más información o pueda captar más información en dos horas que en una hora. Y si lo vas a escuchar con una hora, te lo recomiendo con audífonos, ya que el audífono va a mandar la información directamente y más si estos son de buena calidad. Porque si el audífono no es de buena calidad y no reproduce el sonido estéreo, lamentablemente la información subliminal, ¿sí? La información que aparece en las frecuencias se va a perder o no va a tener la calidad que se necesita. Es por eso que siempre le recomiendo audífonos de buena calidad que reproduzca mínimamente un sonido estéreo, ¿sí? Así que, bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes, la respuesta que le quería dar. Y espero que les sea útil, les sea beneficiosa, ya que de esta manera van a sacar gran provecho en lo que es la terapia, ¿sí? Así que también le va a servir como un método de estudio a la hora de estudiar, obviamente, ya que aquello, por lo menos lo que es la respuesta a usar audífonos, ya que, y bueno, a dormir también ahora les voy a decir por qué, ya que cuando ustedes usan audífonos para escuchar, sea historia, sea algo, lo que fuere, el sonido va a ir directo y eso va a hacer que ustedes lo puedan memorizar con mucha más precisión, ¿sí? Y van a aprender con mucha más precisión. Cuando dormimos también les recomiendo que busquen el estudio que habla sobre estudiar o aprender mientras que uno duerme, ya que cuando busquen esa información van a encontrar, por lo menos aquellos que les interesa, que están estudiando, van a encontrar mucha información espectacular, métodos de estudios que tienen que ver con esto. Entonces vas a poder estudiar de día y aún cuando duermes. Y vas a aprender, vas a ganar tiempo, así que esa es la respuesta que les dejo y estos pequeños truquitos para aprender y memorizar más rápido. Familia, les dejo un abrazo gigante. Estamos en contacto. Bendiciones. Bendiciones.